Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola amigos, bienvenidos a su programa Hasta la Cocina, el día de hoy estoy emocionada, y a lo mejor voy a andar un poquito, no, no, seria, me voy a estar riendo, como dice mi productora Atla, pero les voy a decir por qué, porque el día de hoy Organico Shrimp Pescadería se luce con nosotros, y me dio dos, bueno, me dio, ya saben, como que no lo quiero compartir, ¿no? No, no es cierto, nos dio dos piezas de langosta, que de verdad están muy, muy, muy ricas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, es una langosta estilo Puerto Nuevo, voy a cambiar un poquito, pero bueno, al final la esencia es muy parecida a la que usted puede encontrar en Puerto Nuevo, y también les voy a ir dando detalles, como usted también puede utilizar la langosta, no siempre tiene que ser así, obviamente yo la estoy poniendo, ¿por qué? Porque aquí los Cachanillas y Baja California, pues conocemos bastante bien lo que es la langosta Puerto Nuevo, que de verdad es un patrimonio intangible, y algo muy importante reconocida mundialmente, es una preparación muy clásica, muy simple, pero bueno, el día de hoy van a aprender a utilizar lo que es la langosta, vaya por lápiz, pluma y papel para que anote los ingredientes del día de hoy. Los ingredientes del día de hoy son, dos langostas, sal, pimienta, dos cucharadas de mantequilla, tres piezas de tomate, dos dientes de ajo, media pieza de cebolla, tres cucharadas de aceite regular, una taza de arroz, dos tazas de caldo de pollo, tres tazas de agua, medio kilo de frijol, y para elaborar una salsa licuadita, vamos a utilizar cincuenta gramos de chile pico de pájaro, un diente de ajo, dos tomates asados molidos, y para acompañar nuestra langosta, tortillas de harina, doscientos gramos de mantequilla, y dos tazas de agua hirviendo. Vamos a una pausa y volvemos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo, surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Sal de mar granulada, 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítolos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y que mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánicos, shrimp, pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Avicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Avicamp, el huevo de los buenos días. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Cowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Cowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowie. Agradecemos a Orgánico Trim Pescadería. Ellos están ubicados en calle Villahermosa, en San Marcos, con sus productos al alto vacío para su mejor conservación. Estas deliciosas langostas son precisamente de Orgánico Trim Pescadería. Así es que voy a iniciar el día de hoy preparando, va a ser la rica salsita, es una salsita martajada para que la acompañen. Yo sé que en Puerto Nuevo les ponen varias salsitas, yo voy a hacer una muy tradicional, muy sencillita, sin, que no es salsa, pero sin olvidar lo que es la mantequilla derretida que es con lo que se baña la langosta. Entonces, algo muy importante, la langosta que vamos a usar es una langosta rocosa de Sonora. Hoy te les voy a decir por qué rocosa. Les digo que estoy muy contenta con este, digo con todos los programas, pero en este porque van a ver ahora sí al animalito, ¿no? Este, al producto de mar, no animal, ¿verdad? Otra cosa importante, y lo comentábamos hace ratito antes de iniciar el programa, de verdad que yo sé que ahorita hay muchas, y lo voy a decir porque sí es importante para también no perder este tipo de costumbres, tradiciones y no olvidarnos de los ingredientes que tenemos. A mí me pasó ya hace un tiempo que, bueno, mostré cómo elaborar un cerdito, ¿no? Y lo subí a mi red social personal, digo, por eso se llaman personales las redes sociales, porque una puede subir todo lo que quiera, pero algo, pues, importante, obviamente, mi red social, pues, el 80% es alimento, y lo demás son mascotas lo que yo subo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar. Entonces, platicando sobre eso, yo tuve una experiencia con algunas personas que son del ámbito veterinario, que, pues, estaba mal, ¿verdad?, que yo mostrara el producto así. De verdad que muchas veces no lo hacemos con ese dolo que parecer, y por qué digo las tendencias, porque ahorita mucha gente está con la onda de ser vegetarianos y todas sus variedades, no hay ningún problema. De hecho, qué bueno, es parte de lo saludable, pero también hay gente que disfruta, pues, bueno, de los productos como res, ave, cerdo, productos de mar en su amplia variedad. Entonces, este, por favor, ve este programa como una experiencia para que vean cómo le preparan ustedes los platillos. Eso es lo que nosotros nos encargamos, pues, los chefs, los cocineros. De verdad que, pues, es de lo que más disfrutamos, el cocinar, así como también hay tantas verduras que no llegan o frutas que no podamos encontrar aquí en Mexicali, pero bueno, ahorita que tenemos este producto que nos lo están trayendo, pues, para que vean cómo se ve en crudo y cómo se ve en cocida. Que incluso no es lo mismo el que ustedes, por ejemplo, tengan la oportunidad de prepararlo y ya el comensal nada más que le llega a la mesa. Así es. Digamos que lo vamos a ver detrás de cámaras, eso es lo que estamos haciendo. Y vuelvo a repetir, lo hago con el mayor respeto posible a los animales, bueno, no posible, lo hago con el mayor respeto hacia los animales. Si usted no es muy amante de, pues, no aguanta ver esto, pues, digo, no se preocupe. Por ahí dicen, ay, pobrecito, cierto animal. Pero yo les digo, pues, sí, pero cuando ya te lo venden en filetes y te lo ponen muy bonito, se te olvida la imagen del animal, ¿no? Entonces, recuerden, todo eso es con el mayor respeto. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que...? Esto es un poquito de información. ¿Con qué voy a seguir? Bueno, yo lo que puse para la salsa, que usted la puede poner en el comal, si usted está afuera en su casa, pues, bueno, con una rica parrilla. Lo que vamos a hacer está temar lo que son los tomates y después lo vamos a llevar a la licuadora. Puse cebolla, puse los tomates. No voy a cortar gajos pequeños porque si corto pequeños se me van a deshacer. Antes de yo poderlos llevar a la licuadora, voy a poner unos dientes de ajo para que empiece a agarrar lo que es el saborcito. Y chiles pico de pájaro que aquí los tengo yo ya, este, son secos. De hecho, están muy frescos porque todavía se sienten suavecitos. Entonces, yo los voy a hidratar ahorita, pues, con agua, los hidratamos. Sin embargo, con el mismo jugo del tomate, que va a tener, porque recuerden que el tomate tiene líquido, es agua, con eso mismo los voy a hidratar. Agradecer también, Ileana, fruterías lindas. Recuerde que cuentan con seis sucursales y ahí tienen abarrotes, frutas, verduras, bebidas, quesos, carne, todo en un solo lugar. No se va a preocupar en fruterías lindas. Así es, totalmente de acuerdo. Aquí voy a poner los dientes de ajo directamente en la plancha. Y también algo muy importante, Adla, pues, qué fabulosa plancha para poder hacer esta receta el día de hoy. De Promotinox, todo en acero inoxidable, fabrican y venden muebles, utensilios de equipo de cocina para hoteles, restaurantes, negocios y hogar. Se puede comunicar al 555-4646 o buscar cualquiera de sus dos sucursales en Mexicali y una más en San Luis, Río Colorado, Sonora. Totalmente de acuerdo. Y, pues, para empezar con lo que es darle saborcito a esta receta con nuestros amigos de Delizal. Recuerden, este slide baja en sodio, que ya nos decía nuestra amiga Tere que lo difícil es el cloruro de sodio, ¿no? Esta variedad de sal, pues, tiene todas las que son los minerales, pero aparte tiene más bajo en sodio. Y también tiene lo que es la original, que es la sal totalmente natural, que no le quita nada, no lleva ningún proceso. La puedes encontrar en cualquiera de esas tres variedades que ahí tienes, ¿verdad, Ileana? Así es, en cualquiera de esas variedades. Ahorita estamos viendo cómo los tomates se empiezan a suavizar. Fíjese que Pastas Talia tienen una nueva línea de Pastas Talia Veggies con ingredientes 100% naturales. Y continúan con sus cortes largos, tubos, sopas, enroscados. Y, bueno, como les comentaba, estos especiales 100% naturales sus ingredientes, Pastas Talia Veggies. Así es, ya estoy volteando mis tomates, que los puse directamente en mi plancha. Y voy a utilizar un poquito de fondo de ave totalmente natural, porque recuerden también que necesitamos líquido para que empiece a tomar las revoluciones. Con ese mismo líquido se van a hidratar nuestros tomates. Entonces, esto ya está así. Voy a poner un poquitito más de aceite para que frían un poquito más. No hay ningún problema. Si aquí usted también ya le quiere integrar un chile jalapeño, un chile serrano, no hay ningún problema, lo puede hacer también. Ahora, esta receta se va a escuchar un poquito raro, pero de verdad, si quiere sustituir la langosta, pues la verdad no se lo recomiendo, porque lo padre aquí es que sea la langosta. O sea, si no, pues lo más cercano, digo, no quiero comparar, pero a lo mejor un camarón, pues podría irle bien. Vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo iniciamos a preparar la langosta. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¡Suscríbete! Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicam tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicam, el huevo de los buenos días. Abicam, el huevo de los buenos días. Y para esta deliciosa receta, qué mejor que acompañarnos con unas ricas tortillas de harina de Tortillería Doña Lupita. Y además encontrará tortillas de maíz, tortillas para taco, masa para tamales, mixtamal, tortillas integrales, tortillas para buñuelos. Una siempre cerca de ti, Tortillerías Doña Lupita. Huele delicioso, Ileana. Sí, de verdad que huele muy, muy rico. Ya estoy poniendo aquí en la licuadora lo que es mi cebolla y mi tomate. Todo lo que voy a utilizar para la preparación de la salsa. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a poner. Más o menos una langosta, ¿para cuántas personas equivale? ¿O es una langosta por persona? Dependiendo, para empezar, dependiendo ahorita, ya dependiendo el peso, es el costo de la langosta, eso es algo muy importante. Y la langosta, la verdad que nos hicieron el favor nuestros amigos de Orgánico Shrimp Pescadería, pues la verdad es para una persona. Si usted anda de buenas y tiene dos, pues bueno, que no sea, sí que sea el patatillo fuerte, pero ponga más guarniciones para que le rinda más, porque las langostas realmente... ¿Lo que se come es cola? Es lo que se come es la cola, se comen las tenazas, ¿de acuerdo? Y se comen un poquito lo que son las pinzas. Ahorita les voy a explicar. Voy a licuar ligeramente. Ah, un truco. Yo quité la tapa de arriba. Ojo, cuando no tengan taza medidora, todas las licuadoras, esto funge como taza, les da de media una onza y dos onzas. Entonces ya es un plus más. No tengo que medir, no tengo que medir, señora. Aquí está. No crean que es de adorno. Y también lo tenemos para destapar e ir agregando líquido a nuestras preparaciones, pero como este es caliente, yo lo que voy a hacer, lo voy a tapar con un trapo seco para que saca el vapor y no me vaya a brincar. Agradecer a Avicam. Recuerde que mantiene un programa de crianza de gallina libre de jaula, produciendo un huevo de excelente calidad. Recuerde que Avicam es el huevo de los buenos días y esta deliciosa receta, que mejor que acompañarla con una Coca-Cola, ya sea en original, light o sin azúcar. Una deliciosa Coca-Cola, de verdad que va a quedar muy, muy rica. Aquí ya va la salsita. La voy a hacer ligeramente. Si usted, ahora, muy importante, si usted tiene un molcajete y la quiere hacer molcajeteada, también le va a venir muy bien. Y esta es una salsa cocida, ¿de acuerdo? No está en crudo, eso es una variedad diferente. Entonces, aquí la vamos a mover. Lo voy a observar aquí un poquito. Chef, no es langosta así, señores. Es langosta, simplemente que no está cocida. Por eso no se ve el naranja, que para empezar estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Esta es la parte frontal de la langosta. Aquí lleva dos pinzas, que siempre cuando están vivas, es donde agarran, una donde presiona y otra donde corta. Aquí es donde la langosta come, baja sus pinzas y empieza a comer la parte de la cola. Esta es la cola completa. ¿De acuerdo? Aquí siempre va a llevar cinco tenazas por lado. Siempre van a ser cinco. Esta es una langosta pequeña. Aquí es donde tienen sus ojos. Aquí ya no tenía pinzas y ya no tiene algunas patitas. Ojo, la langosta no nada más se come la cola. Se come también lo que es la carnita, que tiene poquita, pero tiene carne. Y también las pinzas, que también los estadounidenses utilizan mucho, lo que son las tenazas de la langosta, como el cangrejo o la jaiba. Y pues son muy parecidos, no voy a decir que son iguales, pero primos hermanos por ahí están. Entonces, ¿cómo va la langosta? Así, este es el movimiento natural. Por abajo tenemos todo con lo que se mueve, digamos que son las aletitas, ¿ok? Entonces, para preparar una langosta. Si esta langosta estuviera viva o aunque esté muerta, lo voy a hacer. Ahorita está muerta. No necesito hacerlo, pero lo voy a hacer para que se den una idea. Aquí en la primera falange o en la primera división, ¿de acuerdo? Cuando tiene el movimiento, yo voy a tomar mi cuchillo y lo voy a presionar, ¿de acuerdo? Y de ahí lo voy a mover con mucho cuidado, cuidado con las manos, y lo voy a meter entre los ojos, ¿de acuerdo? Voy a presionar y voy a abrir. ¿De acuerdo? Ya salió hablando un pedazo de mi guante. ¿Le va alguna simpieza en especial, Lilian? Enjuagarlo con agua potable fría o a chorro, ¿de acuerdo? Y ya después. Entonces, yo ya abría esta parte. Esta es la parte de adentro, tiene carnita, está muy suave. Lo voy a decir, porque así es la gastronomía. Cuando una langosta está viva y nosotros cortamos por la parte del medio, lo que es, no se le quita nada, nomás es este corte, no sufre, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Muchas veces las proteínas o cuando estamos en rastros o las personas que son de rancho, que en Mexicali hay muchos por el Valle de Mexicali, por supuesto, hay diferentes maneras en que el animal deja de sufrir, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo estamos lastimando. Eso es algo muy importante. Voy a enjuagar un poquito mi langosta para ahorita seguirles dando esa explicación. Siempre con el mayor respeto lo voy a tomar de la cola, así lo voy a poner para que ustedes lo vean. Voy a destapar y lo voy a colocar en lo que es mi cocción. Aquí lo voy a mantener muy rica y la voy a tapar. Otra cosa que yo les platicaba, entonces, los animales, cuando nosotros lo estamos cocinando, antes de irme al corte, siguen teniendo reacciones, ¿de acuerdo? Se contraen, no siente, es normal. Cuando usted mete la langosta, hace un ligero chillido. Entonces, la persona que pone la langosta sin hacer ese corte, pues sí, no está sufriendo, pero pues es un sonido que hace, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo finaliza esta deliciosa receta. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo, surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Sal de mar granulada, 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox. Todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítulos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox. Promotinox. Todo en acero inoxidable. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y qué mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Cowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Cowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowie. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Continuamos recordando de asadero El Chava de Villafontana, ellos están abiertos desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la mañana y encontrará tacos de carne asada, pastor, tripa, quesadilla y el Big Taco. Así también agradecer a Cowie ubicados en Plaza del Norte en el local 13, encontrará productos de especialidades, cortes naturales, embutidos y más, sabor, calidad y variedad solo en Cowie. ¿Qué estás haciendo con esas langostas, Ileana? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, si se fijan, me voy a ir rapidísimo, no quiero que se me acabe el tiempo sin darle todos los datos. Este, saque la langosta, ya tiene el color que nosotros conocemos, que es este color naranja rojizo. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la parte de superior y la cola, troceamos o movemos ligeramente. Esta parte la dejamos aquí. Ahí tiene carne, no hay que tirarla, yo ahorita lo que voy a utilizar solamente es la cola, así se ve por adentro, se fijan, ahí tiene carnita, se ve oscuro porque es normal, así es el animalito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mover un poquito, voy a quitar lo que es la primera tripita, voy a meter mis dedos, lo voy a bajar con mucho, ah, bueno, le, le, perdón, abre, ¿sí? Con unas tijeras, miren es carnita, con unas tijeras. Se traba de lo emocionada que está la chef. Sí, es que tengo que tener mucho cuidado porque no me quiero cortar, recuerde que todo esto pica, ¿sí? Entonces me puse guantes también para cuidar ahorita la contaminación, ¿sí? Entonces corto lo que es como digamos su esqueleto, ¿sí? O su columnita, eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí voy a abrir, vean qué preciosa cola. Ya tenemos esto y voy a poner mis dedos por la parte de adentro, vean cómo entro mi dedo. Voy a empezar a mover en Puerto Nuevo, ni siquiera se preocupan, nomás se las van a dar completas. Y usted con el tenedor tiene, pero pues como aquí la chef anda de buena onda. Y solamente voy a mover esto, vean, aquí está completamente la primera colita. Voy a hacer lo mismo, le repito. Meto dedo, ¿sí? Y lo empiezo a sacar. Todavía tengo tiempo, Adela, dime más o menos para saber. Si no, me quedo con una colita y ahorita seguimos. Dos minutitos. Ok, bueno, ya me tengo que apurar. Ok, entonces lo voy a dejar así. Y bueno, Puerto Nuevo, así se lo ponen, a usted se lo van a voltear de esta manera, ¿de acuerdo? Y así es como lo van a comer. No voy a sacar esta para no tardarme mucho. Esta langostita de esta forma. Voy a colocar un poquito de mantequilla que hice en un sartén, ¿sí? La derretí, le puse pimienta. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a poner también, ¿por qué no? Pues los frijolitos. Frijolitos de la olla. Yo no los voy a moler. Si usted quiere molerlos, no hay ningún problema. Además, se lo voy a poner aquí abajito. Así para que sea presentación. Así lo voy a colocar también. Y voy a bañar con un poquito de la mantequilla. Así lo voy a decir, qué rico, de verdad que esto está delicioso. Voy a agarrar uno de los tomatitos que tengo aquí dorándose, nomás para darle un poquito más de vida al plato, utilizando lo rojo, ¿sí? Voy a poner otro que puede ser parte también de la guarnición. Estoy cambiando la langosta, pero va a saber exactamente igual. Así lo voy a poner. Así puede ser la primera presentación. Solamente que se quede... Déjenme limpiar el plato. Así es como termina nuestro plato de esta deliciosa langosta estilo Puerto Nuevo. Mi nombre es Ilián Padilla. Muchísimas gracias. Ay, y antes se me olvidaba las tortillas. Por supuesto, aquí las voy a poner a un ladito. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía. Y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. ¡Gracias a todos. Gracias.